Cuando se sienta sola, no lo piense y me llama Cuando me siento solo, la quisiera en mi cama Qué pena que, pensemos igual Sin embargo tú, no lo quieras aceptar Dime mami ¿Por qué tanto te tarda? ¿Cuánto te falta? Si lo que quieres tú, es lo que quiero yo y lo disfrutamos los dos ¿Por qué tanto te tarda? ¿Cuánto te falta? Si lo que quieres tú, es lo que quiero yo y lo disfrutamos los dos Dime cuánto te falta Tienes un guille violento, sabiendo que me tienes cateando desde hace tiempo Y es por ti, que aún yo sigo aquí bien envuelto Decidido pa' solarte, se quita que te atrapa ese tiempo que no te veo Pero sin miedo voy a darte Tú eres mi tentación Es la que me brinda calma Y cuando me besa me desarma Estoy puesto pa' ti Desde aquella vez ¿Por qué tanto te tarda? Dime cuánto te falta Cuando se siente sola, no lo piense y me llama Cuando me siento solo, la quisiera en mi cama Qué pena que pensemos igual, sin embargo tú no lo quieras aceptar. ¿Por qué tanto te tarda? ¿Cuánto te falta? Si lo que quieres tú es lo que quiero yo y lo disfrutamos los dos. ¿Por qué tanto te tarda? ¿Cuánto te falta? Si lo que quieres tú es lo que quiero yo y lo disfrutamos los dos. Dame un poquito de amor aunque después te lo lleves. Yo sé que te atreves más, yo sé que tú puedes. Eres impreciso, el amor te garantizo. Las sábanas tiemblan cuando termino en el piso. Haciéndolo. Y tú me dices que no pares. Siempre me dices llego dale. Conmigo no te tardes más. Y dime de una vez cuando a mí caigo una sorpresa. Soy tu sueño de grandeza. Te gusta cada vez que te trepo encima de la mesa. Yo siempre abuso. Escucha el comer sumerjo como un muso. Y el que te falta el respeto le doy como el rifle ruso. Cuando se sienta sola, no lo pensé y me llamas. Cuando me siento solo, la quisiera en mi cama. Qué pena que pensemos igual. Sin embargo, tú no lo quieras aceptar. ¿Qué? Dime. Gotaño. El auténtico. El vibrato, viste. Obvio. Azule. El bioquímico. El concepto como un zoom. El vibrato desde nosotros. Ángel Dimiero. Dizas tuyo. El igual nunca. Yo te recibo, tú sabes. Botaño. John Isaac. Carly. Billy. Tentic Music. Oculta. New Records. Vente. Dile, bota. Dile, bota. Yo soy, quien soy yo. Yo estoy. Arrastrando. Hoy tengo un record. Comienzo en mi anda, tuve un al cambiarlo. Cuando tuvieras. Demasiado de vuelta en la vida. Botaño. Pa' qué frontear. Pa' qué frontear. Democrando el calibre con música. Más hay que hablar. Mame. 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 Mame.